Un Barcelona con muchas bajas pero ya clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa juega este martes a las 13.45 en casa del Ajax con el único objetivo de lograr al menos un punto que le daría la primera posición del grupo H. Los azulgranas encabezan el grupo con 10 puntos y jugarán por primera vez un partido oficial en el Amsterdam Arena. El equipo holandés está tercero con 4 puntos y espera un tropiezo del Milan segundo con 5 contra el Celtic escocés. El Barça volverá a usar a varios sustitutos para cubrir ausencias como las del portero Víctor Valdés, los defensores Dani Alves y Adriano, el volante Sergio Busquets y el delantero Lionel Messi.